Esto no está andando, esta miseria, con esta miseria no compramos ningún lado, loco. 4.210.000 y esta es la segunda oferta que me dieron. 4.700.000... Estamos en Guernica, en el barrio Parque Americano, donde los vecinos expresan su incertidumbre ante las expropiaciones que realiza Vialidad para construir la autopista Presidente Perón. 15, 16 años ya estoy acá y hoy en día no encontramos una casa de 4.000.000. No encontramos, ese 4.000.000 no va a querer pagar la casa. ¿Y dónde vamos a comprar? 4.000.000 está en un terreno baldío. ¿Y para comprar la casa, para hacer la casa, dónde vamos a conseguir? Me ofrecieron y yo lo rechacé porque no puedo comprar nada con lo que me ofrecieron. Uno averigua una casa y están pidiendo arriba de los 10.000.000, 8.000.000 y a mí me ofrecieron muy bajo para comprarme yo, porque yo no puedo edificar. Yo tengo 25 años viviendo en mi casa y te exigen a dejar tu casa y tenés que aceptar lo que ellos te dicen. Yo hace 25 años que estoy acá, juegan con la gente. Y a raíz del juego que están haciendo con la gente y que la miseria que le están dando, más de uno de ellos se hace millonario. No es que yo me opongo al avance de la autopista, pero denme lo que corresponde y yo me voy tranquilo. Que yo me pueda ir, me pueda comprar algo, algo para edificar, yo no puedo estar edificando. Yo tengo una cierta edad que no puedo hacer y para pagar un albañil está todo muy caro. Fuimos en municipalidad para que nos dé un terreno para pagar más que sea cuotas y lo que nos da para hacer la casa y se niega al municipal de nosotros. Se niega. Tal día trae tu papel, tal día trae tu papel. Nosotros juntamos todos los papeles, los documentos, les llevamos nada, nada. ¿Les gustaría que alguien se acerque a conversar con ustedes? Obvio, nosotros necesitamos por ellos, porque ellos es lo que presentaron a Guernica. Ellos tienen que estar con nosotros. La verdad me da la lástima, porque yo me voy ahí también y los vecinos también. Mis hijos crecen acá y nosotros vamos en otro lado y no sabemos qué barrio nos va a tocar. Entonces, abajo, empezar abajo, es difícil. ¿Quién tiene escritura? ¿Quién no sabe el valor de una escritura? La gente que vinieron acá, compraron la duda, pero un terreno a pagar. Le compraron a Vinelli o a otro. Compraron un terreno a pagar. ¿Y en qué momento pueden hacer una escritura? Si hacían escritura, no le daban comer a sus hijos. Acá tiene que estar defendiendo el barrio el primer concejal. Y es él que tiene que poner la cara cuando una comunidad, un barrio, una comuna está con situación de problema. La verdad que es una incertidumbre tremenda, porque yo tengo hijos, tengo nietos. Yo perdí a mi esposa, perdí a mi viejo acá. Perdí toda mi vida acá. Críe a mis hijos. Y hoy que tenés que dejar tu vecino, no es muy agradable, porque vos tenés que empezar de nuevo. A mí me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron nunca. Y no sé, la verdad que la cabeza de uno trabaja al ciento por ciento. No sabés qué van a hacer con tu casa, qué te van a dar, qué no te van a dar. No quiero ni más ni menos, quiero que me dé lo que corresponde.